¿Qué es el tema salarial? Después de tantos años nos seguimos gracias a Dios viendo y sacando adelante esto que nos permite generar una mesa de trabajo para otros temas. Primero queríamos ver el tema de violencia en obras para poderlo trabajar de manera conjunta, invitar a otros actores también a que le integren. Segundo queríamos ver el tema de educación y capacitaciones. Tercero queríamos aprovechar esta coyuntura para poder presentar algunas propuestas concretas de manera conjunta que pudieran ayudar sin generar ningún tema presupuestal en el Estado. Primero queríamos volver a acelerar la economía, por dar un nombre. Estaba hablando mucho de desaceleración y nosotros decíamos, bueno, si es que hay una desaceleración, veámoslo como una oportunidad. Una oportunidad para presentar propuestas técnicas que pudieran de alguna forma contribuir a reactivar la economía del sector. El alcance del convento tiene que ver con capacitaciones. En realidad, la Cámara Peruana de la Construcción por definición no es una entidad sin fines de lucro y dentro de sus objetivos está en general bienestar a través del desarrollo de la construcción. Y uno de los temas en la construcción es la educación. Entonces, a partir de ese principio nosotros tenemos un instituto. Este instituto de alguna forma busca crear mejores técnicos, mejores profesionales dentro de la construcción. Y el acuerdo tiene que ver justamente con capacitaciones que podríamos sacar adelante para mejorar nuestro nivel técnico y nivel profesional en cada uno de los proyectos que se hacen. Realmente estamos muy orgullosos, que creo que este es el inicio de una agenda conjunta mucho más ambiciosa que la que teníamos antes. Que nosotros, al igual que los trabajadores que están haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante a sus familias, también nosotros tenemos la camiseta puesta del país para poder sacar adelante conjuntamente este país y que todos podamos tener una sociedad muchísimo más desarrollada. Gracias. Gracias.